Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo y también les presento el nuevo fondo donde vamos a grabar cada uno de los vídeos. Este tablero del año 73 de un Ford Falcon Futura. Muchos me dicen que es un tablero de Ford Falcon Sprint porque acá me está marcando la velocidad de 220 km por hora y eso solamente lo traía un Ford Falcon Sprint y este es de un Ford Falcon, creo que deluxe, del año 66. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. La fiebre por el chismecito rico y por saber qué es de la vida de los ex gas monkey está a la orden del día. Por eso hoy te traigo 10 curiosidades que seguro no sabías sobre nuestro querido amigo Aaron Kaufman. Pero quedate tranquilo que será un buen vídeo, te aseguro que te vas a entretener y sobre todas las cosas pasarla muy bien. Comencemos. Número 10. Aaron es un loco apasionado por las Ford F-100. Poco después de su partida de gas monkey garage, Kaufman comenzó su propio negocio. Este no estaría bajo el inmenso estrés que le imponía gas monkey y estaría construyendo autos que le apasionan a Aaron. Arclight Fabrication fue la visión de Aaron Kaufman de lo que quería hacer después de renunciar a la televisión. Esto, según Aaron, le permitió ser feliz haciendo lo que ama y también ganar dinero haciéndolo. Dado que esto es algo completamente nuevo para Aaron, tiene que haber algún tipo de plan puesto en marcha para que le haya ido tan bien. Para Arclight Fabrication, el objetivo era especializarse en Ford F-100 y la serie F en general. Esto significa proporcionar piezas de restauración e incluso llantas personalizadas para la línea de la camioneta. Número 9. Nunca fue a la universidad. Lo creas o no, las habilidades que Aaron Kaufman ha adquirido como maestro mecánico y constructor para estos proyectos llegaron de una manera muy poco tradicional. No fue a la escuela para ser mecánico. Las habilidades que adquirió provenían de un extenso trabajo práctico con sus autos personales y los autos de sus amigos. Desde hacer construcciones en su casa hasta ayudar a sus amigos con modificaciones con el tiempo, se equipó con este conjunto de habilidades. Esto es algo que la mayoría de ustedes podría no haber sabido acerca de Aaron Kaufman antes de este video. De hecho, él personalizó su primer auto cuando tenía 15 años, un Jeep Cherokee. Número 8. Aaron no quería ser mecánico. Aaron no siempre quiso ser un constructor profesional y un mecánico extraordinario. En realidad, había un sueño en el que él estaba trabajando antes de comenzar su primer negocio. De hecho, el trabajo soñado que quería hacer era hacer guardaparques. Esto le habría permitido salir de la ruta con la camioneta que le dieron y estar afuera con la vida silvestre. Entonces, el maestro mecánico en realidad tenía un sueño muy diferente en mente desde una edad temprana. Pero el destino lo llevó a otro lado. Número 7. Su vida antes de Gas Monkey. Antes de que comenzara Gas Monkey, ya existía un garage de monos. El dúo de Aaron Kaufman y Richard Rawlings comenzó a trabajar en el Gas Monkey Garage antes de que salieran en televisión. Este fue el primer paso para que Aaron lograra su nuevo sueño de ser un maestro constructor. Sin embargo, justo antes de que el programa saliera al aire para la primera temporada de Gas Monkey, el garage casi quiebra. Esto dejó a Aaron buscando trabajo fuera del garage, incluso en 4Wheel Parts, una tienda minorista de personalización de camionetas todoterreno. Número 6. Viajó por todo el país. Una de las cosas que Aaron recuerda fue que la mejor parte de trabajar con Richard en el Gas Monkey Garage son los viajes que harían por todo el país. Según Kaufman, iban de pueblo en pueblo durante los viajes y simplemente pasaban un agradable momento. Richard se despertaba temprano y comenzaba a manejar. Luego Aaron conducía alrededor de las 2 de la tarde, lo que hacía un equilibrio perfecto. Los recuerdos que tenían en el camino y los viajes recompensaban el tiempo que pasaron en la ruta. Número 5. Muy pocas ganas de volver a la televisión. Contrariamente a la creencia popular, Aaron Kaufman en realidad no quiere volver a la pantalla de televisión. Esta fue una decisión que mantuvo desde que dejó Gas Monkey. Sin embargo, uno de los ejecutivos de Discovery se le acercó y después de una cena de 7 horas, lo convenció para quedarse en su propio programa. Este programa sería completamente de él como productor y como estrella. Sin embargo, sería completamente diferente al que tenía con Richard. Tendría el giro que Aaron quería, mostrando solo autos y construcciones. Número 4. La presión de ser un jefe. Esto es algo que Aaron no esperaba cuando abrió su nuevo negocio Arclight. Sin embargo, rápidamente descubrió que el nuevo programa y la nueva tienda habían estado afectando lentamente sus relaciones personales. Comenzando con su novia, con sus perros y sus empleados. Descubrió que su tiempo estaba siendo completamente ocupado por ser productor del programa y dueño de la tienda. Sin embargo, su falta de sueño y motivación no le impidieron crear un programa exitoso para cada episodio. Aaron es el tipo de persona que siempre se humilla. No tiene que vestirse de cierta manera o conducir autos llamativos para tener éxito. Para Shifting Years o Arclight Fabrication, quiso crear algo que no sea como Gas Monkey. No solo eso, sino que brindaran un servicio que ningún otro constructor en el país hace. Piezas de restauración para camionetas Ford F-100. Número 3. Nunca quiso ser famoso. Durante su carrera temprana, Aaron Kaufman no estaba completamente interesado en ser una gran estrella de televisión. De hecho, esto fue algo que nunca se le pasó por la cabeza. Partiendo de cero, trabajó en coches, esencialmente como mecánico móvil para ganar experiencia. Esto le permitió seguir trabajando con Richard en el Gas Monkey Garage, que a partir de ahí ayudó a construir un imperio que hoy es Gas Monkey. Sin embargo, Aaron Kaufman nunca estuvo interesado en ser la estrella. Quería poder seguir desarrollando sus habilidades con cada construcción. Número 2. Piloto de importantes carreras. Kaufman no es solo otro constructor que se especializa y le gusta solo un estilo de automóvil. Es alguien que también quiere ampliar sus habilidades como fabricante mecánico y piloto de carreras. Siempre encuentra tiempo para salir y salir a pista con alguno de los autos. Esto le da una dinámica que le permite a Aaron estar en otro nivel que otros mecánicos. El número 1 te lo debo. Te mando un abrazo grande. Si te gustó, suscríbete, comentas, te miembro, lo que quieras. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.